Ya te verás, ¿cómo estás? Venimos con Dinastía de M. Esta historia es muy muy buena. Y lo interesante de esta historia es que después de leerla te quedas con la gana de saber qué más. ¿Qué pasó? ¿Cómo ascendió al poder magneto? Esto te deja muchas dudas y mucha gente después de leer esto empieza a ver los X-Men. Así que vamos a hacer un análisis completo de esta historia que ojalá te guste. Dinastía de M es una historia en la cual Scarlet Witch se siente muy muy mal por la pérdida de sus dos hijos. Lo cual es una historia un poco antigua y no sabe qué hacer. Entonces empiezan a pasar todos estos embrollos porque ella quiere ser madre. Le sale esa necesidad de ser madre y pasan todas estas aventuras. Estos ocho números que pasan en un solo día. Y después de esto el final es genial. El final es genial. Entonces la importancia de esto era quitarle también el poder a los X-Men. Los X-Men habían tomado mucho, mucho poder. Y era necesario quitárselo. Y esta es una forma de hacerlo. Era necesario recuperar el balance. Y Dinastía de M fue una muy buena historia para conseguirlo. Lo bueno de las colecciones definitivas es que son unos tomos buenos. En este caso el precio está bien pagado porque son ocho cómics. Entonces ocho cómics a 43 soles es realmente un regalo conseguir algo como esto. Pero acá no acaba la historia. En el número 45 de la edición, o sea en un par de meses, un mes y medio va a salir un cómic que es importantísimo que leas después de esto. Que se llama Song of M. El hijo de M. Que es la historia de Quitsilver. Que es esta historia que me imagino que te creó dudas. Y que fue necesario que la completes. Para saber qué pasó después de esto. Me imagino que muchos de ustedes terminaron de leer esto y dijeron, ¡Ay, Quitsilver! ¡Ay, Quitsilver! ¿Qué pasó con Quitsilver? Y así es cuando pasan las cosas, ¿no es cierto? Y para que veas que todo sirve, después de que leas esto también puedes engancharlo con esto. La fuga. Esto de Perú 21 también en realidad Salvata sacaba un tomo que es la fuga, la huida. Con lo que vienen a ser los Vengadores o los nuevos Vengadores después de todo este gran problema que se da con el ataque a la casa de los Vengadores. Y es un gran cambio en realidad. Genera un gran cambio en muchas, en muchas de las series. Un detalle importante de este número, que recomendación. Antes de leer esto, reúnan primero este. Lo importante de este Avengers separados es que en este Avengers separados te va explicando lo que va pasando. En realidad hay un orden de lectura acá. Tú deberías leer primero este Avengers para saber que lo que pasa y las locuras que empiezan a aparecer. Y luego leer este Dinastía de M para saber la locura máxima. Y esta situación que se empieza a dar en que no sabemos qué pasa con Scarlet Witch. Aquí hay una unión. Esto deberías leerlo así. Y si quieres poner uno al caldado de los tomos que vienen, pues son dos. Son los M que todavía no se está vendiendo. Y la fuga. La fuga es una muy buena continuidad si quieres evadir o regresar de nuevo se los a vengan. Pero en Dinastía de M tenemos bastantes tomos después de esto que vamos a chequearlos uno por uno. Gacy Divito nos cuenta en esta historia cómo hizo Magneto para subir al poder. Mucha gente cuando lee Civil War piensa que esto es parte de Civil War 1. Pero no. Esto explica en realidad toda la historia de cómo tomó el poder gracias a los movimientos de Scarlet Witch. Esto deberían leerlo. No solo esto. Además de esto hay otras historias muy buenas que deberían leer para completar toda la trama. 198. Son solamente 5 números. Lo genial de 198 en estos 5 números es que te explica muy bien lo que pasa después. Y los personajes son únicos. No todos los personajes son los clásicos. Si bien vimos a Cíclope y a la Reina Helada, tenemos a un montón de personajes que normalmente no ven en las historias y que empiezan a aparecer. Muchos de estos millones de X-Men que no conocías y que algunos que sobreviven pertenecen a estos 198 son llevados a la casa de Javier para poder integrarlos. Recuerden que Javier no estaba. Después de esto, Javier sale. A Javier lo podemos ver en Song of M para saber qué es lo que pasa y lo mal que se sentía él por todo lo que había estado pasando. Pero además de esta también tenemos Génesis Mortal. Génesis Mortal son 6 números. Y Génesis Mortal nos va explicando toda esta mortalidad que se da después de esta etapa. Génesis Mortal le vendría a ser la continuación. 198 es una explicación de lo que va pasando. Pero Génesis Mortal es la continuación. Lo bueno de Génesis Mortal es que no va redirigiendo hacia la siguiente etapa que es el Mesías. El Mesías en realidad tiene 3 grandes tomos que es otra historia sobre la cual hablaremos después. Pero todo esto es este cambio entre el M, la etapa M y el Mesías. Entonces cambiamos de Magneto al Mesías. Y a mitad del camino tenemos Decimation que es lo que te explica el día después de todo este embrollo de los 198. Y tenemos por ahí detalles regados en otras historias que también es importante que las leas. Vamos a analizar esta gráfica de Coipel que es muy muy buena y que tiene sus cositas. Miren que es una gráfica llena de detalles. Muy muy pulida por momentos. Con una capacidad de romper los ejes visuales. De trabajar con estructuras clásicas. Pero también por momentos de hacer rupturas lineales. Esto me pareció genial. Si es que ese What If. Si es que ellos fueran diferentes. Hawkeye en este caso Luke Cage. Si no fueran lo que fueron y fueran personas de la calle. Esto me pareció genial. El flechazo a Wolverine que vuelva a pararse y que los asuste fue genial. Que solo Wolverine sea el que maneje la realidad y el que sepa lo que está pasando me pareció genial. Los manejos de la oscuridad y la luce me pareció genial. La paleta si se encuentran no es única. Juegan muy bien. Dependiendo del personaje y las circunstancias cambia totalmente. No se arriesgan en poner este... Simplemente es una forma de decirte... También estaba. Estaba haciendo algo por ahí. Y te van narrando detalles y van cambiando los colores dependiendo de la situación, de la necesidad. Eso me pareció genial. Me pareció genial en cuanto a la gráfica que explotaron y exploraron diferentes perfiles. 4664. Recuerden el número. 46664. El 666. Pero recuérdenlo. La van a ver después. Y eso es lo chévere de esta gráfica. Miren. Cada personaje, cada cosa, cada uno, un color diferente. No sé si se han percatado que esta parte de la historia no está bien enfocada. Y eso es por esta edición. No está bien enfocada por momentos los detalles. Pero una muy buena historia. Tenemos los típicos tomos de ellos. De buena calidad. Pero lamentablemente esto se empieza a dañar. Tengan cuidado con estas partes en las que normalmente van quedando rayones o huellas. Eso es lo malo de esta versión. Pero... Pucha, son 8. Son 8 cómics en uno solo. Y acá hay unas cositas interesantes. Miren. Acá te están avisando. Por si acaso te dicen separados. Es importante. Y esto hay que leerlo antes de. Son of N. Heredero de M. Que así es como lo va a llamar. Importante. La fuga. Es lo que viene después. El sitio. También. Todo el detalle con Osborn. Que es importante de manejar. Y los análisis. Importante. La explicación del porqué de la historia. Y las decisiones que se tomaron. Muy buenas cosas. Muy, muy buenas cosas. En esta historia que hay que conocer. Y en el arranque. Una explicación previa a lo que pasa. Que es una explicación muy similar a la que van a encontrar en las demás historias de esta línea. Y que realmente cambió la historia de los mutantes. Porque esto. Cambia el mundo de los mutantes. Esto es una escena increíble. Y ver después de mucho tiempo a visión de nuevo con una familia. Te hace pensar en que hay cosas cíclicas. Que pueden estar por venir. Tenemos a visión. Tenemos ahí a Wanda. Con sus hijos. Y recuerden que en esta nueva etapa de los New Different Avengers. Es visión el que se vuelve loco. Porque se reprograma. Y vienen los hijos. Y toda esta etapa de esta historia paralela. De visión con hijos. Así que. Hay que tenerle mucho ojito a visión. Y a esta historia de visión y su familia. Porque se vienen cosas interesantes. Y ya tenemos a uno de los hereros de visión. En los champions. Así que. Mucho ojo. Mucho ojo. Y esta historia. Muy recomendada. Lo genial de este Inacidad de M. Es como Wolverine. Y un personaje. Una niña. No les voy a decir quién es. Para que después la encuentren y la analicen. Es un personaje principal la niña. Como ellas son capaces de recordar la realidad. Y esta capacidad que tiene Wolverine. De ser un personaje principal. Me parece genial. Una de las cosas que me parece genial. Es como lo pueden poner a Gambito. Como pueden poner a Gambito. Ahí cuando Gambito. En realidad en la historia. Es un cualquiera. O sea. Es un personaje que lo ponen de relleno. Es un personaje que a la gente le gusta. Por como es. Lo ponen de relleno. No más en la historia. Como este. Hay varios. O sea. Hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes. Y hay cosas que como siempre. Son relleno en este típica. Típica historia. O este típico crossover. Que trata de agrupar. Y muchas historias suben al carro. Y lo hacen muy muy mal. Pero valió la pena. Yo imagino que este. Lo he leído por ahí. Es el más esperado para muchos. Para muchos. Ser el más esperado de esta colección. Es una buena historia. Yo no la había leído. En realidad. Estaba esperando que salga esta. A veces me pongo a pensar. Para qué me voy a gastar 120 soles. En un tomo. Cuando lo puedo conseguir en 43. Y a veces por eso estoy esperando esta. Si por lo mismo no me estoy comprando. El Song of M. Ya estoy leyendo las otras. El 10. El 10. El 10. El 10. El 10. El 10 más todavía lo estoy esperando. Pero. Ya creo que voy a ir a comprar. Factories. Lo que sigue. Lo de Messiah. Para poder ver esa historia. Así que. Marcha, también. Espero que te haya gustado. La puta madre. ظu. ¡Gracias!